Hola, me encuentro en Santo Domingo Oeste, específicamente en Alameda Este. Y yo voy a mostrarles una mansión que tengo de mega oportunidad para ustedes. Miren el vecindario, estas son las casas de los alrededores, esta es la zona, miren la calle. Este es un proyecto con seguridad 24 horas. Para usted entrar aquí tiene que identificarse con la garita de guardián. Y esta belleza de casa que ustedes están viendo aquí, vamos a ponerla en venta. Está a la venta a través de nosotros en el 809-974-2565. Miren todo esto, ahí usted tiene espacio. Usted ve ahí le caben 5 vehículos en el área del estacionamiento. 5 vehículos le caben ahí y hasta más que usted quiera. Vamos a entrar por aquí, por la entrada peatonal a esta belleza de casa, aquí en Santo Domingo Oeste. Miren el jardín. Imagínese usted tomando el fresco en esta belleza de jardín, aquí en esta mansión en Santo Domingo Oeste. Y les voy a enseñar esta parte del área de la marquesina. Y vamos a pasar al interior de la casa para que usted siga disfrutando. Miren el jardín, miren qué belleza. Esto usted siembra los árboles que quiera. Tiene espacio para todo lo que usted quiera poner aquí en esta primera parte de la entrada de la vivienda. Aquí tenemos un área de estar, vamos a entrar aquí a la parte de la vivienda, para que ustedes se imaginen entrando a su casa. Aquí tenemos un estar para usted recibir a las personas que vengan a visitarles. Y vamos a una de las salas, porque tiene varias salas. Miren, esta es una sala que tiene la casa, tiene varias salas para las personas que quieren tener muchos muebles en varias salas de su casa. Esta es una de ellas. Vamos a pasar a otra sala. Aquí estamos todavía en el primer nivel. Aquí tenemos otra sala al lado del patio. Y comience a disfrutar desde aquí del patio. Ahorita se lo vamos a mostrar. Pero esta es otra sala que usted tiene aquí, una terraza. Usted tiene aquí, todo está enrejado, ¿verdad? A pesar de que el lugar tiene toda su seguridad, pero siempre tiene en las casas su propia seguridad. Aquí tenemos un medio baño de visita. Medio baño de visita. Y en el primer nivel tenemos una habitación enorme. Una habitación enorme aquí, en el primer nivel, con su baño privado y su clóset. O sea, en el primer nivel hay una habitación con su baño privado y su clóset. Vamos a continuar viendo el primer nivel. Bueno, vamos a pasar ahora al área del comedor. Aquí tenemos un comedor hermoso, amplio. Pero también vamos a mostrar esta otra parte que usted lo puede utilizar, si quiere, como una oficina. Aquí hay otra oficina y aquí sale directamente al área, por esa puerta que está ahí, sale directamente también al patio, a la marquesina, donde usted quiera. Esto lo puede utilizar como un recibidor o como una oficina o como una habitación, como usted quiera, aquí en el primer nivel. Vamos a ver, vamos a ver las cocinas. Las casas tienen dos cocinas. Vamos a ver la cocina principal. ¿Qué es esta que está aquí? Aquí tenemos una de las cocinas, todo hecho en madera preciosa. Miren qué belleza, una cocina amplia. Miren los gabinetes, todo hecho en madera preciosa. Para que usted disfrute en este momentito aquí de la cocina, toda esa belleza. De allá, mira, ahí los, todo eso ahí. Excelente, una cocina grande que usted tiene aquí a su disposición. Y vamos a ver la parte del área de, aquí del área de lavado y el área de servicio. Aquí tenemos un cuarto de servicio completo con su baño, que podemos decir que es otra habitación que hay en el primer nivel. Un cuarto de servicio completo con su baño. Y aquí tenemos otra cocina al lado del área de lavado. Por aquí, por este puerto, usted sale al patio. Vamos a ver ahora el patio. Y después subimos a las habitaciones. ¿Usted quiere hacer una piscina? Bueno, para que usted tiene 10 espacios para construir una piscina. Miren qué patio. Miren qué belleza. Todo este patio, todo esto, es un patio enorme que usted tiene disponible aquí. Ven por aquí, por favor. Aquí también hay más. Aquí tenemos más espacio para el patio. En toda esta área, les estoy mostrando para que usted la disfrute en todo el sentido de la palabra. Y se imaginen, pues, llenándolo, poniendo su piscina aquí o lo que usted quiera. La parte de arriba, la casa es de dos niveles. Y todo este patio, usted lo tiene disponible aquí en Santo Domingo Oeste, en Alameda Este. Proyecto con seguridad 24 horas. Vamos a ver ahora la parte de las habitaciones en el segundo nivel. Vamos a subir al segundo nivel. Para que ustedes vean la parte de las habitaciones. Desde la cocina, desde el patio, subimos al segundo nivel. Tenemos unas escaleras antes. Abán, que le muestre este área. Aquí, ¿verdad? Usted puede poner un bar, puede poner un reciclón, lo que usted quiera. Vamos a subir por las escaleras forradas en madera preciosa. Adelante. Escaleras forradas en madera preciosa. Aquí, en esta mansión, en venta, en Santo Domingo Oeste. En Alameda Este. Aquí ya subimos al segundo nivel y tenemos este stand. Y aquí tenemos una sala, una sala de stand. Y usted puede utilizar, pues, si lo quiere a sí mismo, como sala de stand, enorme, miren qué belleza. O si quiere convertirla en otra habitación, pues, también la convierte en otra habitación. Vamos a ver la parte de las habitaciones. Toda esta área que ustedes están viendo aquí está en el segundo nivel. Miren qué belleza. Miren cómo se ve esto. Y miren hacia abajo la belleza que se ve aquí en esta mansión en venta en Alameda Este. Vamos a comenzar por esta habitación. Todas las habitaciones de aquí tienen su walk-in closet y su baño privado. Esto es una habitación. Aquí está el walk-in closet con su baño privado. Enorme el baño, su bañera jacuzzi. Vamos a ver otra de las habitaciones aquí en el segundo nivel. Aquí tenemos otra habitación. Aquí tenemos el área de los maleteros. Las personas que tienen muchas maletas y muchas cosas. Eso es hecho en madera preciosa. Y aquí tenemos otra habitación. Miren esta otra habitación. También una habitación grande. Pero no es la habitación principal. Deja claro. Miren qué grande esta habitación. También con su baño privado. Aquí tenemos el baño de esta habitación. Y el walk-in closet. También con su walk-in closet. Todas las habitaciones de aquí tienen sus walk-in closet. Bien. Vamos a ver otra de las habitaciones aquí en el segundo nivel. Porque todavía no hemos llegado a la habitación principal. Vamos para allá. Esta es la habitación principal. Una habitación enorme. Le cabe el juego de aposento que usted quiera. Enorme también. Y vamos a ver el área del baño y el walk-in closet de la habitación principal. Bajeamos por aquí a lo que es el baño de la habitación principal. Miren qué belleza. Su baño con su jacuzzi y con su sauna disponible. Y un walk-in closet para que usted ponga todo lo que quiera poner aquí. Un walk-in closet enorme aquí en esta habitación principal. Bien. Esta mansión está en venta en el área de Santo Domingo Oeste. Específicamente en Alameda Este. Y yo quiero despedirme desde aquí, de ustedes, desde este lugar bellísimo de la casa, ¿verdad? Donde, si usted no lo refiere, si usted quiere ser el propietario, vamos a hacerlo desde esta salita, en el segundo nivel. Si usted quiere ser el propietario de esta mansión aquí, llámenme al 809-974-2565. El precio es increíble. Es un mega precio de mega oportunidad. 809-974-2565 para que usted sea el propietario de esta magnífica residencia aquí en Santo Domingo Oeste, en Alameda Este, al ladito del Distrito Nacional. Nos vemos.